40 grados de calor, señores, 40 grados de calor. Estamos aquí, en el río, con la Lola, tirándole piedra. Y avisaros que el sábado a las 9 tenemos... ¿Os acordáis del programa que tuvimos sobre el apocalipsis con Laureano Benítez? Bueno, pues vamos a volver a repetirlo. Vamos a tener tres programas espectaculares con Laureano Benítez sobre el apocalipsis. Pero va a ser en el canal de Pedro Rosillo. En el canal de Pedro Rosillo, que ahora mismo tiene 4.000 y algo suscriptores. Lo voy a dedicar simplemente a las entrevistas. A las entrevistas en directo. Bueno, o a entrevistas, ¿eh? Da lo mismo, que sean en directo o no. Solo entrevistas. En el canal de Pedro Rosillo. Sabéis que ahora tengo tres canales. El de Pedro Rosillo, que ha empezado de nuevo porque el anterior fue fulminado con más de 60.000 suscriptores. El de juicio al gobierno, donde llevo las noticias más jugosas que yo encuentro y las comento. No solo dadlas. Y también el canal El Arconte, ya legendario. Legendario y, en fin, muy machacado, con muchas sanciones. Y el pobre se ha quedado en 150.000 y lleva así, creo que, un año y pico. O año, 150.000 suscriptores. Además, que no sube. Tampoco baja, ¿no? Con lo cual se mantiene ahí. Pues nada, el sábado a las 9. No, no, no lo perdáis. Porque va a estar espectacular por la orilla novenita. Sobre el apocalipsis, el anticristo. El anticristo. Venga, hasta luego.